Desde tiempo atrás, hemos visto partir a miles de dominicanos al exterior en busca de una mejor calidad de vida o del sueño americano. Con esfuerzo y sacrificio, luchan día a día para suplir sus necesidades en tierras extranjeras. Aún así, no olvidan sus raíces y tratan de ayudar económicamente a sus familiares en la República Dominicana, a pesar de que muchos de ellos cuentan con pocos ingresos. Con el objetivo de ayudar a los dominicanos residentes en el exterior, el 17 de octubre del 2013, surge la Fundación en Defensa de los Dominicanos en Norteamérica, FDDN, la cual llega a la República Dominicana gracias a los ideales de su precursor, el señor Alfredo Rodríguez Ascona. La Fundación de Alfredo Rodríguez, diputado de Ultramar, ha sido realmente una gran ayuda y un buen apoyo para el Colegio Gotas de Saber. Es en realidad una labor que yo valoro mucho porque se dedican a ayudar a las personas que están haciendo con la educación para que nuestro país tenga hombres y mujeres de éxito y puedan alcanzar el éxito en el futuro. Están creando líderes profesionales, académicos y tanto emocionales como académicos. Quisiera muy prioritariamente dar las gracias al diputado de Ultramar, a Pedro Rodríguez, por hacernos la facilidad de esa nevera, de estufa, de tanque de gas. El club también está donando dos inodoros y otras cositas que están ahí. Queremos dar las gracias no solamente a ellos, sino a ellos por el señor, por estas bendiciones. Y yo sé que aunque fue una tragedia de un fuego, que las bendiciones se van a duplicar. La fundación ayuda tanto a los dominicanos ausentes con problemáticas que dejaron en el país que los vio nacer, así como a sus familiares en la República Dominicana, brindándole asesoría y apoyo en gestiones de temas legales, sociales y de negocios. Y como dijo alguien, no hay distancia que no se pueda recorrer, ni meta que no se pueda alcanzar. Y es que esta fundación trata de que nuestros compatriotas confíen en que sus derechos como dominicanos existen y que cuentan con un equipo para defender. Mi nombre es María Vázquez, estos son mis nietos, Chantería Altagracia de la Cruz, Yonay y José de la Cruz, de 12 y 11 años. Bueno, cuando llegaron aquí tenían 5 y 6. Ellos son hijos de mi hijo que falleció, por el cual este proceso comenzó al inicio que conocí al licenciado Rodríguez en unos tiempos atrás. Pero se nos presentó a mí que mi hijo falleció en Estados Unidos y porque tenía el conocimiento de él con unos amigos, él pudo involucrarme en el sentido de que tenía que traer el cadáver de mi hijo aquí a Santo Domingo. Y por el día de la fundación, del licenciado Rodríguez, pudimos hacer ese proceso, el cual él se encargó directamente de ayudarlo a traer el cadáver aquí a Santo Domingo, de ahí hacer todo el proceso funerario y todo lo que se necesitaba a través de la fundación. Después de este proceso, que es un proceso un poquito difícil para mí como madre y como abuela, entonces vino esa la segunda etapa, que fue el tener que buscar las documentaciones de los niños porque no tenían seguro, no tenían alimentación, no tenían nada. Pero al ser americano no puedo hacer nada aquí. La fundación me asesoró con el departamento legal, el cual comenzamos un proceso de guarda y custodia con los niños para mí. Pero este proceso duró un promedio de dos años y medio, el cual al final de la jornada, gracias al Señor, ya hemos terminado. Felizmente, puesto que a través de la fundación pudimos adquirir todo lo necesitado, adquirir la guarda y custodia de los niños, poder conseguir su doble nacionalidad, tener sus actas de nacimiento, registrarlo en el registro superior. Y a la vez, después de eso, entonces hacer un proceso de pensión alimentaria aquí a la Embajada Americana. Esta fundación de dominicanos en el exterior, que ayuda a dominicanos en el exterior, ha sido de gran ayuda para nosotros, ha beneficiado a mucha gente. Las actividades han sido, como dije, muy frustruosas porque hemos servido en varias comunidades de las iglesias, muchas de ellas donde hemos llevado canastillas a personas, mujeres embarazadas, casi próximos a dar a luz. También hemos llevado muchos libros, muchas mascotas, muchas mochilas a esos niños que necesitan de toda esta ayuda que nosotros podamos brindarles. La fundación ha despertado la confianza en aquellas personas que han perdido la esperanza porque han sido desilusionados en múltiples ocasiones o porque no contaban con recursos económicos y hoy agradecen porque vieron una luz en su camino.